La verdad que yo todavía no lo veo como una minoría. Yo creo que acá no hay que tomarlo tan a la tremenda todo, fue simplemente una votación o un tema, fue el mismo tema las dos veces. O sea, acá hay que entender que todos somos, también somos concejales, tenemos nuestras particularidades y pensamos, y por ahí en algunas cosas nos coincidimos todo el bloque o todo el Consejo Deliberante. Por eso existen justamente los diferentes bloques. Él tiene su bloque, Alternancia Peronista, algo así, creo que es su nombre. Y él siempre dijo, algunas cosas va a acompañar y otras no. Obviamente sí sorprende de la manera por ahí que lo hizo este día viernes, pero a ver, no creo que sea para tanto, acá esto el año recién empieza, no creo que se haya roto ningún bloque, no creo que se haya armado otro bloque, en definitiva, sino que simplemente habrá que dialogar más y conversar más y tratar de convencer en los proyectos que queramos nosotros sacar al Consejo José María Franco. Pero no más que eso, a mí la verdad no me asusta para nada, ser un número menos que el otro, que el arco opositor, supuestamente al Intendente. Uno lo vio a Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, llevaron a legislatura ocho años y nunca tuvo mayoría. Hoy lo vio el primer año de gestión como Presidente en el Senado y en Congreso, está muy lejos de tener un empate, o sea, y pudo sacar las leyes que necesitaba. ¿Por qué? Porque tuvo diputados, senadores, que dialogaban, hablaban con los diferentes presidentes de bloques y se iban consiguiendo.